Como estamos haciendo un poquito de pedagogía, ¿por qué no le decimos a los amigos que nos ven en qué consiste? Así pues, pero dos palabritas sencillos, porque estos son asuntos técnicos que no entendemos así. ¿En qué consiste? Un estudiante de producción musical, ¿qué hace? ¿Qué estudia? Un estudiante de producción musical, su instrumento no es ni la guitarra, ni es el piano, ni es la batería. Su instrumento es el estudio de grabación. Sí, bueno, hablemos de eso así. Entonces el estudio de grabación es el instrumento que le permite crear música. Exacto, sí. Pero ¿qué se estudia allí? Entonces supongo que el micrófono... Un estudiante de producción musical estudia las bases de microfonía para poder grabar. Entonces todas las técnicas de microfonía, estéreo, para diferentes instrumentos. Piano, guitarra, voces, trompetas, bueno. Tanto para un intérprete como para varios, grabaciones en bloques, etc. Dos, mezcla. Ok. Entonces la mezcla, que no es como la gente piensa que las mezclas de los DJs, no. La mezcla es básicamente el manejo del flujo de señal que hay en un sistema de grabación, que en este caso son los programas de software. Ok. Tres, los programas de software. Entonces, en este momento hay, se puede decir que hay muchos programas, pero hay dos básicamente que son los aprobados por la Sociedad de Ingenieros de los Grammy en Estados Unidos, que son Logic Pro y Pro Tools. Pro Tools, esos dos. Sí. Antes, hoy, ah bueno, y la tecnología análoga. Lo que pasa es que la tecnología análoga se volvió muy costosa. Sí, sí, sí. Porque ya nada, ya, ya no existe nada. A ti se te daña una grabadora análoga y no hay quien la arregle. Ah. No existen fábricas, no hay repuestos, ¿ves? Entonces, básicamente es Logic Pro, Pro Tools. Sí. Y por supuesto hay otros programas que, pues que la gente conoce y domina, pero no son los programas que, que en los ingenieros del, de, de, eso se llama, el ala de, el ala de ingenieros de los Grammy aceptan como programas que, digamos, para competir. Ah, como un estándar. Como un estándar profesional, ¿no? Bueno, yo confieso que yo no soy nada de esto, sigo siendo músico y, pero todos tenemos en la casa algún, lo que llaman un home studio. En mi caso yo tengo el Reason 12 y eso graba audio y las librerías que hay hoy permiten uno hacer una preproducción que hace, no sé, 20 años no se podía hacer eso. No se podía hacer, no. Pero hoy en día se puede hacer algo. Sí, no, y la industria ha cambiado mucho porque, si tú te fijas en pandemia, que empezaron a salir todos estos videos de la gente haciendo sus grabaciones en casa. Sí, 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 sí. Todo el mundo grababa en su casa, en sus estudios y el sonido es absolutamente increíble, porque eso ha cambiado mucho, ¿no? Es decir, hoy en día, digamos que ya, ya es aceptado que tú grabes en la sala de tu casa, por ejemplo. Que tú tengas, digamos, cierto nivel de cuidado acústico, ¿no? No debes tener, digamos, toda una parafernalia acústica, no. Hoy en día los estudios de grabación grandes que todavía los hay, como Abbey Road, como Criteria, bueno, en fin, son estudios que se usan para grabar grandes orquestas en bloque. Pero los grandes músicos que hacen sus proyectos ya lo graban en estudios. No, ¿verdad? Ellos grababan todo en su casa. En su casa. Sí, claro. Y entonces le envían a... Vamos a hacer un ejercicio práctico para que, como este es un canal también educativo, Master Javier, ¿le parece si hacemos un ejercicio básico para las personas que nos ven y están de pronto interesadas en incursionar en este mundo de la producción musical? Recordemos a los músicos y a los no músicos, ¿cuáles son como los pasos para hacer una producción musical? Bueno, yo voy a ponerme aquí de abogado del diablo. Yo soy Pedro Pérez, compuse, me llegó una musa, una... bueno, compuse una línea melódica. Entre otras cosas, hace día vi en un video que el maestro Francisco Suma que diferenciaba entre un compositor, ¿no? Un compositor, compositor graduado en un conservatorio. Ese es un compositor. Pero también hay una diferencia entre hacedores de canciones, que también les dicen compositores, ¿sí? Pero que no saben asuntos de fuga, de contrapunto, ni saben en qué es un dos, sino simplemente les llegó la musa e hicieron una melodía y ya son compositores en este caso. Bueno, listo. En este caso, hablemos de un ejercicio básico, algo sencillo, de una música tropical aquí colombiana, en el contexto de nosotros. Listo. Entonces, yo llegué con una línea melódica, la grabé en mi celular y le digo, máster, yo quiero grabar en su estudio este disco, esta obra, esta producción, esta pieza. ¿Cuáles son, resumidamente, los pasos como para llegar hasta allá, hacer un disco ya que salga al mercado? Bueno, lo primero que hay que hacer es tomar esa idea que tú tienes en tu grabadora, en tu celular, y obviamente plasmarla en una maqueta. Eso, una maqueta. Maqueta es como un demo, ¿no? Un demo. Como algo que es y no es, pero es como un referente. Bueno, entonces hablemos de cuáles son los pasos para llegar allá. Entonces, los pasos para llegar allá son primero, pues, determinar la melodía que tú tienes, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, tú tienes aquí... ¿Eso es un controlador? Entonces, digamos, lo primero que buscamos es el metro, ¿no? Entonces tú dices, bueno, vamos a grabar a 180 bits por minuto. Entonces aquí están, 180 bits por minuto. Ahí está. ¿Sí? Ahí se termina el tempo. Ahí termina el disco. ¿Por qué es importante grabar con el metrónomo? Porque la música popular, llámese cumbia, llámese rock, llámese porro, llámese... Es música bailable. Mesurada, o sea, medida. Exactamente. Y necesita tener un metro. Obvio. Por eso es que hay una gran diferencia entre cómo se graba la música académica, que no necesita metrónomo, porque obviamente las dinámicas son otras. Tú sabes, la gente se sienta a escuchar una obra, y la obra tiene muchas dinámicas de tiempo. En cambio, la música popular es bailable, y la gente no puede, digamos, cuando tú, digamos, grabas sin metrónomo, como se grababa en los años 70, existe mucho la posibilidad de que el metro quede mareado, o el tempo quede mareado, y la gente se da cuenta, el bailador se da cuenta. Entonces, es por eso que hay que tener el, ¿no? Bueno, entonces, yo tengo aquí la medida, y lo que creo que hago es, digamos, que está la melodía, ¿no? Entonces, no sé. Esa es una melodía sencilla que me acabo de inventar, ¿no es cierto? Bien. Entonces, sobre esa melodía, tú dices, bueno, mira, esta es mi canción. Ajá. Entonces, uno por esa melodía, uno ya sabe, digamos, mentalmente, por su, digamos, por su experiencia, que tiene una armonía, entonces, sí, abro un canal nuevo para poner una armonía básica, ¿no? Entonces, sí. A mí, como estamos haciendo pedagogía, perdón, un segundito, estamos haciendo un simulacro de cómo sería una grabación muy rápido, ¿no? Los pasos. Entonces, aquí hay un ordenador, o sea, un, sí, entonces, eso tiene un programa, en este caso, ¿esto qué es? Eso se llama Logic Pro. A Logic, bueno, de los mejores, sí, entonces, se van abriendo canales, o sea, tracks, es así, ¿no? Entonces, se va como organizando, o sea, en primer lugar, la línea melódica, que es la melodía, es lo que manda prácticamente, un click, o sea, un tempo, ¿cierto? Y luego, ¿qué es paso? El bajo, o el piano, o la guitarra, o que... Tú miras, la ventaja que tiene Logic es que te da la partitura de lo que tú acabas de grabar. Sí. Bueno, hay gente que comienza grabando la percusión. Ah, ah. En mi caso, me parece muy importante tener la línea melódica y la armonía. Sí, claro. ¿No? Porque, pues, claro, yo puedo hacer aquí varias cosas, y es una armonía sencilla. Sí. Pero también puedo hacerlo... Claro, claro. Es decir, empezar a trabajar séptimas, novenas, qué sé yo, como para empezar a entender a posteriori cuál sería la orquestación, etc. Pero digamos que, si uno lo quiere hacer sencillo, entonces dice, bueno, vamos a ponerle la armonía de esto, ¿no? Entonces, y haces el bajo. Ok. Y ahí tengo el bajo y tengo la armonía. Sí. Sí. Entonces, digamos que así trabajaría una sección, ¿no es cierto? Bien. Ajá. Luego, entonces, ya teniendo la melodía y la armonía, obviamente, ¿qué se hace necesario? Pues, ponerle un patrón rítmico. Un patrón rítmico, cualquiera, ¿no es cierto? Entonces, ¿estos patrones o llamados también loops o algo así? O sea, bueno... No, a ver, los patrones que se llaman loops son sonidos grabados previamente que tú puedes poner y te evitas, digamos, tener que tocarlos. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Pero, pero si yo, por ejemplo, tengo la facilidad, digamos, de ser músico y tocar un instrumento, ¿no? Digamos... Digamos... Aquí, mira. Sí. Eso es como un kit o un banco de sonidos de percusión. Es así. Es así, ¿no? Ok. Y entonces el músico con un controlador, en este caso es un audio pequeñito, como de una octava. Sí, sí. Entonces, empieza a hacer, ¿no? Ok. ¿Sí? Y ahí, ahí voy a marcar. Un poquito ahí a tiempo. ¿Sí? Listo. Ok. Listo. Listo. Ok. Entonces, digamos que esa campanita que ese poquito que puse ahí, me permite, ¿qué? Pues amarrar un ritmo poco con el metrónomo, ¿no? Arma. Digamos. Sí. Y así sucesivamente. Entonces, tú programas el verso, el precoro, el coro, en el caso del vallenato, lo que llaman la moña. Ajá, sí, sí. En el caso de la salsa, el mambo. El mambo, sí. Sí, y vas cuadrando. El orden, la estructura de la obra, sí. Entre más completa sea la maqueta, pues es mucho mejor para el músico primero que va a venir a grabar. Sí, obvio, sí. Es más, después de que tú terminas la maqueta, tú grabas con tu voz la melodía de la canción. Sí, sí. Entonces, tú dices, bueno, y entra la canción y va al verso y lo cantas, desafinado y todo, pero lo cantas encima. Luego dice, bueno, viene el coro, un, dos, tres, cuatro, y está. Y vas contando y el músico, todo eso queda grabado. Sí, sí, sí. Y ahí viene la moña, un, dos, tres, cuatro, mambo, está, etc. Facilita eso, ¿no? Facilita. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú como conguero, por ejemplo, vienes y yo te digo, Mañe, invito a que grabes conga, bongo, ingüino, en esta raspita, tú dices, bueno, va la conga. Tú ya sabes y tú ya... Ah, ahí viene la moña, entonces tú ya te abres, bueno, lo que sea. ¿Entiendes? Mucho más fácil. Mucho más fácil. Entonces, cuando viene el bajista, que sería lo siguiente que se graba, él ya tiene la maqueta más la percusión real, que ya está humanizada. Sí, sí, sí. Y cuando el bajista graba y se va, entonces viene el pianista, y el pianista ya tiene una idea muchísimo más, ¿me entiendes? Luego vendría, qué sé yo, los pitos, y entonces ya vuelan, y finalmente llama uno a los coristas, y cuando ya viene el cantante, pues ya tiene la pista armada. Este proceso es un proceso que se puede demorar. En una canción, más o menos unas 13 o 14 horas. ¿En una? En una canción. Solo grabando, ¿entiendes? Porque después de la grabación viene la edición. Entonces, ¿qué es la edición? Sí. Limpiar errores. Ok, ese es como el siguiente paso. Eso, edición, editar. Editar. Editar, robar errores. Editar, ok. La afinación. Hay programas de computador que te afinan las voces, te afinan los pitos, ¿no? Sí, sí. Todo eso se hace si se requiere. Sí, sí. Y hay muchos músicos, yo no soy muy dado a eso, pero hay muchos músicos que lo hacen y es que cuantizan. Ah, o sea... Muy máquina, muy perfecto eso, ¿no? Sí. Se pierde el groove humano también, ¿no? Sí. Y no sé si tú lo has notado, sobre todo, en la salsa hoy en día. Uf. Que es, que dices, pero es que suena perfecto, claro, todo está cuantizado. Sí, 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 demasiado. Pero eso pierde también. Se pierde, sí. Que es una de las grandes diferencias, por eso la gente se pregunta, ¿por qué la salsa en los 70s y 80s son tan diferentes? Porque no tenía, no tenía eso, no tenía la cuantización. Lo mejor es hacer una grabación, pero que conserve todavía un poco el error humano, ¿cierto? El error humano, claro. Sí, porque es que también esa máquina, a mí, bueno, respetamos. Muchas agrupaciones en Colombia hicieron salsa con máquina, entonces todo sonaba un robot, pero bueno, no sé. Entonces luego de que tú haces toda la edición, entonces ya viene la mezcla. La mezcla es básicamente el procesamiento profesional de la señal que tú has grabado. Sí. ¿En qué consiste ese procesamiento? Ecualización, compresión, limitación, ¿sí? Entonces que, por ejemplo, si yo quiero cambiar un poquito el color a un instrumento porque me quedó muy opaco, entonces dale más brillo. Si quiero darle más presencia a un instrumento porque necesito que suene con más ponche, entonces lo voy a comprimir, etcétera, etcétera. Procesamiento del tiempo, que son las reverberaciones, entonces es darle un espacio virtual a la grabación que yo hice dentro de un espacio físico, acústico. Entonces ahí vienen las reverberaciones, los horn, los efectos. Y luego, cuando ya se hizo la mezcla, viene el último proceso que antes no existía, pero que hoy en día ya es prácticamente obligatorio, que es la masterización. Sí, masterización, el master al final. La masterización es básicamente la optimización del flujo que nos da el LIR de la mezcla. O sea, como ponerlo más... Sí, se le cambia un poco el carácter a la ecualización, no mucho, pero sobre todo se le da muchísimo más fuerza en la salida. Y todos esos procesos se hacen ya hoy en día desde un computador. Porque siempre se ha hablado, ah, es que yo tengo que mandar a Estados Unidos para que me mastericen. Oye, aquí en Colombia se hace eso perfectamente. Sí, de hecho hay estudios profesionales muy buenos de masterización. Yo hago masterización digital y la hago híbrida también. O sea, utilizo software, pero también utilizo mis racks que son análogos. Que eso también obviamente es importantísimo, sobre todo cuando tú estás haciendo grabación o captura de señal.